Ejército TV, todo por la patria. Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Desarrollada en la ciudad de Punta Cana, provincia de la Altagracia, República Dominicana, durante la reunión, se impulsó la integración y cooperación entre los países de la región para el enfrentamiento a amenazas transnacionales, realizando esfuerzos permanentes y sistemáticos con el fin de proporcionar niveles óptimos de defensa que garantizan la seguridad y desarrollo de la región centroamericana y el Caribe. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reitera su compromiso de contribuir a la tranquilidad, seguridad y paz en la región, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.